Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la primera fase del Major Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Qué ganas tenía de ver este vídeo De hecho, acabo de viajar desde Berlín a Madrid Y me la he apelado, quería grabarlo Aunque haya dormido 3 horas hoy Necesitaba ver con vosotros lo mejor de lo mejor de la primera fase del Major De esta fase Challengers, como veis Una fase Challengers que, si habéis seguido mi pick-em, seguro que os ha ido bien Este segundo está bien jodido como ha empezado el league Tenemos que hablar de eso, el Vitality Face ha sido espectacular Y Rubius ha animado a retransmitir la Major Qué barbaridad, tío, mucha más gente de la comunidad sepanoblante lo va a ver, eh Mira, con la nueva M4A4 Bien face, muy bien face Muy bien en IP Clasificándose Madre mía, le exhibí, qué destrozo Rops Vale Es buenísimo este pibe Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Y ahora qué va a pasar? Uy, el Ace de Tecno, tío Qué barbaridad Se la apeló, se la apeló, se la apeló contra Apex Si no me equivoco, ¿no? Muy, muy, muy buen Ace, tío Vale, sí 18 años recién cumplidos, recordamos Y se la apela El partido de hoy contra Vitality Espectacular Un Zayguin tratable Me ha encantado, tío, me ha encantado el partido Wow Muy buena torta Vale Molesi de nuevo Es que Molesi va Un Complexity, tío Que... Joder Qué lástima me da porque es un equipo que ha ido de más a menos, tío Clash Uno para tres De Hazard Se la apela el Molotov Wow JKS Eso es contra G2, eh Menos clases ha hecho el segundo Si sigue a ese nivel Ojito, eh, ojito Qué pena que Pay nos haya clasificado, tío Yo pensaba que se iban a clasificar, eh De hecho, muchísima, muchísima, muchísima gente votó por ellos Pero... Se le han liado, la verdad Seguimos A Cor De GamerLegend Equipo que les he puesto 0-3 Cómo no acertemos el 0-3, chavales Este piquen El piquen que yo puse al menos No sé cuál podríais vosotros Si el de gota, andrinos o el mío Pero... Fuck Aunque el de andrinos y míos Creo que era exactamente el mismo Pero qué mala pinta, tío Y un MC, ojo, eh Que como vaya 3-0, este a lo mejor nos salva, eh A lo mejor nos salva el 3-0 de este también Qué bien, tío Y se la apela Y se la apela a Tito Robs Muy bien, tío Vale Se la apela con la Tech-9, eh Qué bestialidad ¿Se hace Lace? Se hace Lace Sí, por qué Mira, mira, mira Lo ha estado liendo, cabrón Para no hacerse Lace Es un poco desesperado el pobre, tío El israelí, tío Desde que ha venido Desde que ha venido Y se ha ido Valde, chicos Qué buen color tiene el equipo de este Poder de Fluxo 0-3 La verdad Ha sido un evento muy complicado para ellos Al menos pudieron pelear el Beso 3 Y lo de Liquid está siendo una barra basada O sea, de 0-2 A clasificarse por los pelos y ahora va 2-0 Yo cuando Champaneando a Navi No sabía dónde meterme, tío No sabía Y sigue el pibe vivo, eh Ay, Dios mío El timing Madre del amor hermoso Qué jugador, eh Y por cierto Canal de VR Como siempre en la descripción El genio que ha hecho este vídeo Volván de Leeds Pues, tío Guay El Trashman Joder, Sorte, tú Se la pela, eh Uno para cuatro de Woro Jugador de Monte Muy bueno, Woro, tío Muy, muy bueno Menuda barbaridad Monte, que también va 2-0 Cuando estoy grabando el vídeo, tío Tengo el kit ya en él Y con ese flash Va a caer Uno para la derecha El tiempo ahora Está empezando a forzar su mano Él ha asustado esto ¡Oh! ¡Has descubierto esto! ¡Has descubierto esto! ¡El entrenador es flipando! ¡Qué buena reacción! ¡Mucho clip de Face, eh! Vamos a ver, ¿túis? Entonces es muy bueno en pistolas, eh Muy bueno en pistolas ¿Se hace Lace? ¡Se hace Lace y se da puta pela! ¡Qué guay, tío! ¡Sorte! ¡Contra Ipex! ¡Mucho clip a pistola, eh! ¡Mucho bala tecna, en cabrón! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sígueme, Legend! ¡Lo pido, por favor! ¡Lo pido, por favor! ¡Vas a caer, tragueme Legend into the bridge! ¡Menuda barbaridad de fase legendar nos espera, chicos! Y con esto, me despido por el vídeo del día de hoy Como siempre, espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así, reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana, con mucho más Un saludo, y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Gracias!